Según la OMS, más de 570 millones de personas sufrían de artrosis para el año 2020. La misma afecta al menos al 50% de las personas mayores de 60 años y de ellas, por lo menos el 30% sufrirá algún tipo de discapacidad. Si quieres saber más de esta enfermedad, que es una de las principales causas de dolor articular en el mundo, cuáles son los factores que la producen, cuáles son sus manifestaciones clínicas y sus diferencias con otras causas de dolor articular y, por supuesto, su tratamiento, quédate y te lo cuento. Hola, mi nombre es Carlos Suárez, soy médico y especialista en medicina interna y hoy quiero hablarte de la osteoartritis o artrosis. Y es que la misma es la causa más frecuente de artritis a nivel mundial, además de ser la enfermedad articular más frecuente también. También es causa común de discapacidad e incapacidad en personas mayores. Esta es una enfermedad articular generalmente de progresión lenta que afecta a individuos de mediana y avanzada edad. Su signo patológico característico es la pérdida del cartílago y alino de la articulación, pero limitarla a esto es insuficiente ya que es una patología que termina por afectar todos los componentes de la articulación, así como lo son hueso, tendones, músculos, membrana sinovial y cápsula articular. Y es por esto que quiero hablarte sobre cuatro puntos que nos ayudarán a comprender mejor a esta entidad. Y estos son, ¿qué factores favorecen su aparición? ¿Qué articulaciones son más frecuentemente afectadas? ¿Cómo es el dolor característico de la artrosis? ¿Y cómo podemos tratarla? Y empecemos por los factores que favorecen su aparición. Y es que para que una persona, o más específicamente una articulación, sea susceptible de desarrollar osteoartritis, deben existir factores extrínsecos a la articulación, factores propios o intrínsecos de esa articulación, y por supuesto factores relacionados con el uso, la carga o el peso que soporta la misma. Entre los factores extraarticulares encontramos a la edad como el más importante, o más bien al envejecimiento, ya que resulta extremadamente raro encontrar personas menores de 40 años con síntomas o signos radiológicos de artrosis. Sin embargo, al menos el 50% de las personas mayores de 60 o 70 años tendrán signos radiológicos de artrosis, y al menos el 30% de ellas desarrollará síntomas y algún grado de discapacidad. Y otro factor extrínseco de la articulación es el sexo. Y es que aunque esta es una enfermedad que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, estas últimas tienen una probabilidad mayor de desarrollarla. Existe una relación de dos mujeres con osteoartrosis por cada hombre afectado. La herencia y el grupo étnico han sido evaluados como factores de riesgo. Y aunque se han observado algunas asociaciones, como por ejemplo la transmisibilidad de algunos genes en la osteoartrosis de mano, o la osteoartrosis de cadera en hombres caucásicos, o la de rodilla en población china y o afroamericana, ninguna de estas asociaciones ha sido demostrada con certeza. Y ninguna de ellas ha demostrado tener mayor importancia que la del propio envejecimiento. Entre los factores propios o inherentes a la articulación podemos encontrar el daño articular, como por ejemplo el producido en traumatismos, lesiones deportivas, infecciones, entre otras. Y es que estas lesiones pueden causar cambios anatómicos y cambios en la mecánica del movimiento articular, lo que podría favorecer a largo plazo el desarrollo de osteoartrosis. Asimismo, la debilidad muscular o el descarro de músculos, ligamentos, tendones o demás componentes que protejan o formen parte de la articulación, también puede favorecer el desarrollo de esta condición. También es importante mencionar la alineación defectuosa de las articulaciones, como ocurre con frecuencia a nivel de las rodillas cuando presentan un varo o un valgo, lo que conocemos frecuentemente como rodillas en arco o en equis respectivamente. Y es que estas alineaciones defectuosas generan una distribución desigual de las cargas a nivel de la articulación, lo que podría favorecer a futuro el desarrollo de osteoartritis. Es de mencionar que el cartílago como tal no tiene sensibilidad, por lo tanto cuando está lesionado no se produce dolor hasta que se comprometen estructuras que lo rodean. A esto se suma el hecho de que la transmisión nerviosa puede disminuir con la vejez, factores que pueden favorecer la aparición de lesiones más graves y osteoartrosis. Entre los factores relacionados con el uso y la carga que soportan las articulaciones, encontramos a la obesidad como el más importante. Y es que un aumento de peso en una unidad transmite ese valor entre 3 y 6 veces articulaciones, como la rodilla cuando el individuo se encuentra de pie, lo cual interviene o actúa como génesis en la osteoartrosis. La obesidad es un factor de riesgo más importante en mujeres que en hombres, además que es algo muy difícil de tratar ya que la osteoartritis per se genera un aumento en la inactividad de la persona, lo que puede conllevar a más obesidad, cayéndose así en un círculo vicioso. Por otra parte, el uso repetitivo de una articulación, como ocurre por ejemplo en algunas profesiones como la agricultura o la minería, o en algunas actividades recreativas y deportivas, puede afavorecer la aparición de lesiones que a la larga conlleven a la artrosis. Ahora bien, ¿cuáles son las articulaciones más frecuentemente afectadas? En teoría, la osteoartrosis puede afectar cualquier articulación con cápsula sinovial. Sin embargo, existen articulaciones que son frecuentemente más afectadas que otras, como por ejemplo la rodilla, en la cual la artrosis representa la causa más frecuente de dolor. También encontramos a la cadera, la cual se encuentra afectada al menos en un tercio de los pacientes que sufren de artrosis de rodillas o que tienen problemas de alineación de las mismas. No resulta poco común encontrar compromiso de la columna vertebral, en especial de la región cervical y lumbar. En las manos se afectan con más frecuencia las articulaciones de los dedos, llamadas interfalángicas, y la articulación de la base del pulgar. Y a nivel de los pies se afecta primordialmente la base del primer dedo. Es de recalcar que generalmente se respetan articulaciones como la muñeca, el codo, los hombros y los tobillos. Y esto resulta importante porque nos ayuda a establecer diferencias con otras enfermedades articulares importantes, como por ejemplo la artritis reumatoidea. En esta sí se respeta la columna vertebral, pero están comprometidas articulaciones como la muñeca, el codo, el hombro y los tobillos. Además, a nivel de las manos, la artritis reumatoidea afecta articulaciones más proximales como las metacarpofalángicas, que son las articulaciones que unen los dedos a las manos. También, como ya mencioné, se afecta mucho más frecuentemente la muñeca. Y a nivel del pie, la artritis reumatoidea afecta todas las articulaciones metatarsofalángicas, que son las articulaciones que unen los dedos al pie. A diferencia de la osteoartritis, como había mencionado, que afecta únicamente la base del primer dedo. Otra característica que nos ayuda a diferenciar la artrosis es el dolor. Y para ello debemos diferenciar entre el dolor mecánico, típico de la artrosis, y el dolor inflamatorio, típico de otras enfermedades como la artritis reumatoidea. El dolor mecánico es un dolor que aparece y se exacerba con la actividad y mejora con el reposo. Esto típicamente no es un dolor que va a despertar al paciente durante la noche, pero sí puede evitar que el mismo concilie el sueño hasta el momento en que los analgésicos y el reposo lo calmen. Lo usual es que el paciente se encuentre en reposo, ya sea acostado o sentado sin dolor, y cuando se incorpora e inicia la actividad, la caminata o el ejercicio, se presenta el dolor en forma repentina y súbita. Puede llegar a presentarse la llamada rígidez matutina, que es esa pesadez o dificultad para la movilización de las articulaciones a primeras horas de la mañana. Esta es más frecuente a nivel de las manos, y en el caso de la artrosis de estar presente, dura normalmente menos de 30 minutos. Por lo general, no es la inflamación y la tumefacción de la articulación el síntoma más característico, sino el dolor y la limitación funcional. Asimismo, no se presentan normalmente síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, pérdida del cabello o lesiones cutáneas. Estas de estar presentes deben hacer sospechar de otro tipo de enfermedades. Por otra parte, tenemos al dolor inflamatorio, típico de enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoidea. El mismo es un dolor que aparece y se exacerba con el reposo y mejora con la actividad o el ejercicio. Es un dolor que puede llegar a despertar al paciente durante la noche y el mismo aparece y se exacerba en forma lenta, progresiva e insidiosa. En estos casos puede haber rigidez matutina, pero frecuentemente dura más de una hora. Además, el aumento de volumen, la tumefacción o la inflamación de la articulación normalmente son característicos y mucho más evidentes. Es también frecuente la presencia de otros síntomas sistémicos. En cuanto al diagnóstico, debemos decir que el mismo se basa en la clínica y la radiología. Si bien la clínica que acabamos de mencionar es la clínica típica, la misma puede variar no solo de persona a persona, sino también en función de la articulación que está afectada y el tiempo de evolución, llegando en algunos casos en forma crónica a presentarse como un dolor constante. En cuanto a los rayos X, los mismos pueden aportar información valiosa que contribuye al diagnóstico de la artrosis. Sin embargo, muchas veces la clínica y la radiología no son compatibles, en el sentido de que un paciente puede presentar mucho más síntomas que los signos que se ven en la radiología. Y esto probablemente está influenciado por el hecho de que muchas partes de la articulación, como la cartílago, los tendones o los ligamentos, no son visibles en los rayos X. En ese sentido, la resonancia magnética puede aportar un mayor detalle de los componentes de la articulación. Sin embargo, la misma no está indicada como un estudio de rutina en los pacientes en los cuales se sospecha de artrosis. Sin embargo, en aquellos casos avanzados puede ser muy valiosa. También podríamos realizar estudios del líquido sinuvial, el cual puede ser de suma importancia, sobre todo cuando se quiere descartar otras enfermedades como el caso de las enfermedades infecciosas. Por último, debemos decir que no existen pruebas hematológicas específicas para el diagnóstico de la artrosis. Incluso la repetición sistemática de pruebas de sangre en pacientes con artrosis no está indicada. Para hablar de tratamiento, dividiremos los mismos en aquellas medidas no farmacológicas y en las medidas farmacológicas. Entre las medidas no farmacológicas encontramos en primer lugar a la pérdida de peso, la cual es una medida tanto terapéutica como preventiva, ya que la pérdida de aproximadamente 10 libras, unos 4.5 kilos en un periodo de 10 años, reduce en un 50% la probabilidad de desarrollar osteoartritis y reduce significativamente los síntomas en aquellas personas que ya la tienen. Las mismas consideraciones se tienen con la práctica del ejercicio, ya que el fortalecimiento de la musculatura, así como de las estructuras periarticulares, disminuye la probabilidad de desarrollar osteoartritis. No solamente esto, sino que también se puede mejorar la mecánica del movimiento y la limitación funcional. Pero la realización de ejercicios en personas con artrosis y o sobrepeso puede llegar a ser un problema, tanto por la carga que se transmite a las articulaciones como por el hecho de que se puede desarrollar dolor. Es por esto que se sugieren ejercicios que generen menos carga sobre las articulaciones, como por ejemplo la natación por encima del correr. Y es aquí donde un médico especialista en medicina física y rehabilitación juega un papel primordial, ya que el mismo va a ser capaz de determinar el grado de afección o limitación que tiene la articulación, así como la cantidad de trabajo o carga que puede soportar, recomendando cuáles son los ejercicios más apropiados para cada persona. Las terapias alternativas, como por ejemplo el uso de tinas o aguas termales, la aplicación de masajes o el uso de la acupultura, han demostrado en algunos pocos pacientes la mejoría del dolor en forma aguda. Sin embargo, no tienen evidencia para su uso a mediano o largo plazo, por lo cual no están indicadas como parte indispensable del tratamiento. En cuanto a las medidas farmacológicas, debemos empezar mencionando los mecanismos utilizados para combatir el dolor, como por ejemplo el paracetamol, el ibuprofeno, quetoprofeno, diclofenácele, coxid, entre otros. Muchos de estos medicamentos tienen diferentes formas de presentación, vía oral, intramuscular e inclusive en forma tópica como cremas o parches. Pero es la vía oral por mucho la más utilizada y recomendada. En general, los pacientes experimentan una buena respuesta con mejoría del dolor con estos medicamentos. Sin embargo, su uso crónico y en altas dosis puede producir muchos problemas, por lo general a nivel de la esfera gastrointestinal, como por ejemplo gastritis o hemorragias digestivas, llegando en los casos más severos a presentar toque hepático y renal. Las infiltraciones articulares o lo que es lo mismo, la inyección de medicamentos como los glucocorticoides o el ácido hialurónico dentro de la articulación han demostrado mejoría transitoria del dolor. Sin embargo, en ninguno de los casos han disminuido la progresión de la enfermedad. Entre otros fármacos que se pueden utilizar está, por ejemplo, la duloxetina, cuyo uso fue aprobado para el tratamiento de dolor crónico articular, con resultados no siempre satisfactorios. Por otra parte, tenemos la glucosamina y la chondroitina, que en realidad no han tenido evidencia de que mejoren el dolor o disminuyan la progresión de enfermedad. Por lo tanto, hoy por hoy no están recomendadas. Y por último tenemos a los opiáceos, fármacos como la codeína o la lidocaína, los cuales se reservan para pacientes que no hayan respondido a los analgésicos tradicionales. En cuanto a las cirugías, las mismas pueden ir desde una atroscopia levemente invasiva con lavado articular y o debridamiento hasta el reemplazo total de la articulación. Los resultados de las mismas son controversiales porque en muchísimas ocasiones no mejoran ni el dolor ni la limitación funcional del paciente. Por lo tanto, la aplicación de medidas quirúrgicas debe reservarse para casos especiales e individualizarse en cada paciente. En conclusión, la osteoartritis es la causa más frecuente de artritis y dolor articular a nivel mundial. Es una enfermedad progresiva y que se asocia al envejecimiento. Afecta a la gran mayoría de las personas mayores y es una causa potencial de incapacidad y discapacidad. En contra de la misma, tenemos al ejercicio y a la disminución de peso como nuestras principales armas preventivas y terapéuticas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te sea de utilidad. Te invito a dejar tus preguntas en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Y nos vemos en una próxima cápsula.